Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Lorena Lerda Mentor Coach TV en el segmento Edifícate, donde vamos a contar con un programa de alto contenido de valor que te va a permitir edificarte personalmente, profesionalmente, laboralmente y sobre todo humanamente. Quiero agradecer a Impulsa Emprende TV por este espacio, a GSP Inteligencia Financiera por siempre acompañarnos y a Radio Vive, que también siempre está apoyando nuestros proyectos. Mi nombre es Lorena Lerda Mentor Coach, asesora en desarrollo de capital humano y en procesos de ventas, estratega en redes sociales, con más de 25 años de experiencia en el área de los negocios y de las relaciones humanas. Realmente me siento muy feliz de poder estar compartiendo hoy contigo. Comencemos. ¿Cómo están querida audiencia? Siempre es un placer compartir cada encuentro con todos ustedes y en esta oportunidad y como estamos creciendo de emprendedores a empresarios, hoy tengo a un invitado muy especial que es integrante de la WBS, como lo están viendo en pantalla. Él es Xavi Herrera, lo nombro con total confianza porque me pide siempre que lo nombre así. Él es empresario, consultor, estratega empresarial, magíster MBA, ingeniero industrial, coach ontológico, docente universitario, experto en normatividad ISO, conferencista internacional y actualmente se desempeña como director general de la Fundación PRODEM, vicepresidente internacional de la WBS, galardonado con el reconocimiento honorífico a la excelencia en el año 2020. ¡Wow! ¡Qué honor! Gran maestro internacional de la CIC, speaker también del 2020, liderazgo empresarial 2021, internacional, master speaker. Ustedes saben que mi inglés no es perfecto, ya lo conocen. Y además también brinda conferencias a nivel internacional y es escritor de la revista Imperio Ejecutivo. ¡Bienvenido, Xavi Herrera! ¡Alora y mi amiga! Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¡Qué privilegio estar contigo en este programa! Y compartir nuevamente un poco más con todas las personas que nos escuchan y con toda tu audiencia, que es maravilloso. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y justamente hoy el tema que nos convoca es la gestión del crecimiento empresarial. Mi público normalmente son los comerciantes, los emprendedores, pero yo siempre digo que hay que ir un paso más adelante, ir a que esos emprendimientos se transformen en grandes empresas. Entonces, aquí te tenemos para que nos ayudes en todo este proceso. ¿Cómo podemos pasar de una rutina empresarial cuando ya estamos iniciando en el proceso, cuando vamos dando esos primeros pasos para hacer crecer nuestra empresa y transformarla de una rutina a una gestión realmente empresarial? Bueno, creo que esa es una de las actividades que hemos venido desarrollando durante todos estos años con los gerentes, con los directores empresariales. Y nos hemos podido dar cuenta de temas interesantes, ¿no? ¿Cómo podemos entender realmente qué es la rutina del trabajo? Entonces, una rutina, ¿qué es una rutina? Cuando tú haces o tienes unas costumbres habituales y te sesgas a unos procedimientos y comienzas a desarrollar actividades en un diario de vivir, ¿no? Entonces, cuando te enrolas en lo que es una rutina, entonces, básicamente, tú vas a hacer lo que tienes que hacer, una operación durante un tiempo y a final de mes vas a cobrar un salario, es decir, lo que te corresponde por la prestación de tus servicios. Entonces, esa rutina no te va a permitir crecer como profesional porque la rutina lleva a diferentes errores. ¿Qué es lo que nosotros hemos podido identificar a través del tiempo? Pues vamos a tener fallas en la comunicación, tienes una gran cantidad de funciones que en la media que pasa el tiempo, más funciones te van colocando y, pues, eso genera un descontento en las actividades que vas desarrollando. Entonces, tanta carga, tanto elemento que tienes a tu cargo sin control, llamémoslo así de alguna manera, pues te va a llevar a tener errores y retrasos en las actividades que estás desarrollando. Por más que quieras hacer bien las cosas, si estás sobrecargado, pues, básicamente, vas a tener que reprocesar. Tu atención se dispersa y no tienes una buena administración de tu tiempo y, por ende, lo que estás generando a la organización es un aumento en los costos por las actividades que se tienen que hacer varias veces y porque no existe como una felicidad o una satisfacción en las actividades que estás desarrollando. Entonces, eso nosotros lo vemos como una rutina, siempre haciendo lo mismo, generando mayor carga y encontrando errores habituales, ¿no? Entonces, si nosotros queremos pasar de esa rutina laboral y convertirlo ya en una gestión empresarial, entonces tenemos que cambiar nuestro foco, nuestra atención, básicamente es pasar de una repetición de actividades a convertirnos en estrategas, es decir, en tener planes que nos permitan gestionar nuestras actividades en una forma adecuada, ¿bien? Con eso vamos a generar valor, ¿bien? Es decir, la planificación nos permite identificar qué es lo que tenemos por hacer, qué puedo atender en el corto tiempo y qué me va a generar mayor complejidad para proyectarla un poco más y darle más atención a las actividades que estamos desarrollando. ¿Bien? Estamos proyectando el control del futuro. Si tú lo miras por el lado de la rutina, no hay control del futuro, simplemente es una suma de actividades cotidianas, pero en la gestión empresarial sí vamos a tener un control del futuro. Entonces, vamos a mirar qué me resulta riesgoso, qué puedo aportar valor prontamente, y si yo veo que algo es muy complejo en el futuro, pues entonces ya tendré que consultar con mis partners o con personas un poco más especializadas para poder lograr los objetivos que tenemos puestos en un tiempo adecuado. La verdad que me surgen preguntas nuevas, yo te preparé unas preguntas aquí, y bueno, me encanta siempre escuchar porque aprendo muchísimo de lo que siempre nos has compartido en los otros encuentros también. Entonces, cuando estamos trabajando como emprendedores y ya nos transformamos en empresarios, es muy importante, a ver si podemos, si entendí bien, más allá de asignar tareas y funciones, trabajar más estratégicamente en esa proyección de crecimiento de la empresa. ¿Es así? Así es. Bueno, aquí hay un tema que siempre me gusta mencionar, y es lo siguiente. Nosotros podemos llegar a ser grandes empresarios, tener muchos negocios, grandes contrataciones, nunca dejaremos de ser emprendedores, ¿no? Porque el ser emprendedor es lo que nos permite generar cosas nuevas, se nos prende el bombillito y hacemos cosas mucho más impactantes día a día, ¿no? Si no fuera así, no estaríamos reunidos los dos hoy aquí, ¿no? Porque son cosas que nos permiten ser mejores. Sí, tiene que ser la innovación. Exactamente. Entonces, mira, sí hay que darle estrategia a las actividades. Sí hay que ser muy, ¿cómo le llamamos nosotros? Muy inteligentes a la forma de gestionar nuestro trabajo, nuestro diario a hacer, y poder asignarle a las personas en forma responsable lo que puede hacer, y también darle esa confianza para que nos diga qué puede hacer, qué no puede hacer, y si realmente lo puede hacer, porque muchos dicen, sí, sí, claro, yo lo hago, pero en el momento de ejecutar, no lo logra. Entonces, se le convierte en carga, ¿sí? Y una de las cosas que tenemos actualmente es que la carga no genera felicidad, y si no eres feliz en tu sitio de trabajo, entonces no vas a generar el valor que necesitamos, ¿ves? Entonces, no se obtienen los resultados adecuados. La rutina te lleva a la depresión, y tarde que temprano te vas a ir de la empresa triste, aburrido, o tal vez salir por la puerta chiquitita porque no lo lograste, pero son temas que nosotros tenemos que aprender a delegar, y que las personas atiendan a poder manejar su futuro. Por eso nosotros decimos gestionar. ¿Qué va a aprender con la gestión? Básicamente, manejar su tiempo, atender las responsabilidades en el corto tiempo, evitar la materialización de los riesgos, y ser más eficiente en pesos para la compañía. Muy bien, excelente. Yo te vuelvo a decir, aprendo un montón cada vez que te escucho. Y en el artículo, y que te leo, porque en el artículo de Imperio Ejecutivo, recién, recién salidito, estábamos hablando de la gestión del conocimiento. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de la gestión del conocimiento, Chavi? Bueno, aquí vamos a romper un paradigma, ¿no? Claro. Cuando nosotros vamos a hablar con las personas dentro de una organización, porque hemos sido delegados por un alto mando y nos dicen, ¿de quién adelante vas a hablar con Chavi? Él es el que te va a ayudar en tus actividades. Entonces, entramos, puede ser, a ese mundo ahí de frente, a chocar con una serie de actividades que desarrollan, y a vivir con una serie de paradigmas que tienen en sus sitios de trabajo. Uno de ellos es que los documentos establecidos dentro de la organización son los que establecen o mantienen el conocimiento propio de la empresa. Y que todo lo que está ahí es lo que se hace y ya. ¿Ves? Lo que no está dentro de su documento no es conocimiento, no se hace o ya es algo mío, algo propio, y no es propio de la empresa. ¿Ves? Entonces, cuando gestionamos conocimiento, cuando aplicamos ese conjunto de actividades que se desarrollan en el sitio de trabajo y se hacen en forma tan eficaz que se logra un intercambio de información específica dentro de lo que tú haces y lo que yo hago, generando valor en todas las actividades, pues me permite obtener un aumento en el rendimiento. Pero eso no necesariamente tiene que estar escrito. Eso es algo que se hace. ¿Ves? Entonces, el conocimiento va tanto como la organización lo hace como el profesional que sabe hacerlo. Entonces, es una sumatoria de actividades que permiten desarrollar todo lo que se desarrolla en el sitio de trabajo en forma adecuada. Aumenta en la medida en que una persona hace las cosas bien, por eso hablamos de felicidad, que se apega mucho a lo que estamos hablando, y también se suma el logro de los buenos resultados. Pero básicamente, el conocimiento me permite desarrollar las actividades y procesos en forma adecuada, en un, llamémoslo back to back, lo que la empresa quiere, lo que yo sé hacer, las metas que hay que cumplir. Exacto, como un acuerdo. Exacto. Muy bien. Y cuando estamos hablando de empresas grandes que ya tienen directamente áreas determinadas a tal fin, ¿cómo podemos crear esos equipos para que sean equipos autodirigidos y que generen este valor a las empresas, los equipos, el valor a las empresas, y las empresas después aumenten su rendimiento brindándoles valor a su consumidor final, por ejemplo? Muy bien, mira. Esto es un, llamémoslo como un puentecito, por llamarlo así de alguna forma, ¿no? Ya. Estamos gestionando conocimiento. Cuando nosotros gestionamos conocimiento, lo que estamos haciendo es encontrar la información que las personas poseen para que puedan desarrollar bien su trabajo. Por una parte, ¿no? ¿Qué va a permitir esto? Uno, que se agilice o se mejore en forma adecuada la toma de decisiones. Es decir, si yo tengo un cargo, si tengo una responsabilidad, y aquí comenzamos a ver las organizaciones planas, ¿no? Porque muchos están acostumbrados a ver unas organizaciones así, muy piramidales, que no toman decisiones o que no atienden a la buena gestión de sus actividades porque no hay alguien que les está exigiendo o no tiene quien responderle, ¿no? Entonces, aquí, con tu conocimiento, puedes aportar o incluso llegar a tomar decisiones en el tiempo adecuado. ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad. De esa forma, lo que vas a generar es una innovación, un cambio cultural, la ruptura total del paradigma. Es decir, no es como me dijeron que se hacía y yo lo hago así porque así me dijeron, sino porque yo puedo aportar valor. Tengo conocimiento y con lo que hace la organización, pues, puedo aumentar la eficiencia en las actividades operativas que estoy desarrollando. Entonces, tarde que temprano, pues, lo que me dijeron que tenía que hacer, lo voy a lograr. Y, pues, van a estar muy, muy contentos conmigo. Ya con esto, entonces, comenzamos a llegar a trabajar en lo que son los equipos autodirigidos. Y es mi compromiso, realmente mi conocimiento más lo que me da la empresa y el conocimiento que yo tengo, pues, básicamente me va a llevar al cumplimiento de una meta común. ¿Ves? Que es el objetivo organizacional y sobre lo que estamos trabajando. Entonces, el auto, ser o hacer parte de un equipo autodirigido, lo que me va a ayudar es a gestionar en forma adecuada con mi equipo de trabajo. Entonces, conocimiento, generación de valor y logro de resultados en forma independiente. ¿Ves? Sin desconocer que tengo una autoridad, claro está. Pero estoy generando mucho valor y estoy dando todo de mí, que es algo que las organizaciones valoran mucho actualmente, ¿no? Poder hacer las cosas desde mi conocimiento, poderme enrolar en un equipo de trabajo que también es de alto nivel, de alta eficiencia y poder generar todas las actividades que nosotros desarrollamos. Entonces, es un conjunto de actividades que nosotros vamos viendo que van concatenadas y que nos permiten tener muy buenos resultados de acuerdo a lo que nos han dicho que tenemos que hacer. Sí, trabajar desde la excelencia, desde la entrega, desde el ponerlo todo para que, bueno, después a través de estos acuerdos organizacionales llegaran los resultados que se están esperando. Fabuloso, Chavi. Y, ¿cómo podemos, me refiero a la audiencia, ¿cómo puede tener acceso a este artículo sobre la gestión del crecimiento empresarial que has escrito en Imperio Ejecutivo? Contales, ¿cómo podemos acceder a Sheik? Bueno, mira, una de las actividades más bonitas que estoy desarrollando este año y me siento supremamente agradecido y feliz porque, te digo una cosa, de acuerdo a lo que estamos hablando, cuando no eres feliz en un sitio, no generas valor. Mejor te retires, ¿ves? Pero sí me encuentro muy feliz de aportar mi conocimiento y de ser parte del staff de escritores de la revista en Imperio Ejecutivo porque, pues, allí puedo aportar de manera significativa todas las actividades que puedo desarrollar. Entonces, hablando de dónde nos pueden encontrar, pues, este artículo lo van a encontrar dentro de la revista, en la página de la revista. Sí, la página es triple, te ayudo, te aseguro porque la tengo en la mente porque la busco siempre, triple, triple W inteligencia financiera gsp.com y así pueden acceder a la revista y pueden encontrar el artículo de Xavi y de muchísimos profesionales más. ahí somos compañeros y la verdad que para mí también es un honor estar con ustedes que son grandes, grandes profesores. profesionales. Pero Xavi no solamente es escritor como ya lo he presentado antes, entonces, también he tenido el honor que me convocara para formar parte como formadora en la WBS y me gustaría más que nos cuente sobre todos estos nuevos proyectos, este nuevo enfoque y todas estas nuevas gestiones que estás haciendo a nivel tanto de la WBS como a través también de Xavi Herrera porque hay toda una expansión que me parece que es muy merecedora que se conozca. Claro, sí, entonces mira, va a cerrar lo que estás hablando hace un momentito porque hay algunos que ingresan a la página de Imperio Ejecutivo y pues allí como que se pierden un poco, ¿no? entonces ingresan a la página de Inteligencia Financiera Revista Edición Click ingresan y invitarlos a que se suscriban a la revista miren que es un costo adecuado para todo el conocimiento que van a aprender entonces mi invitación para todos los que nos están escuchando suscríbanse a la revista van a adquirir mucho conocimiento profesionales excelentes como Lorena este servidor y otros grandes escritores a nivel internacional que aportan mucho a la revista los invito entonces para que hagan parte volviendo a esto hablando acerca de la WS donde hacemos parte como mentores con mi estimada amiga Lore es una organización de empresarios que día a día se esfuerza por cumplir con su planeación estratégica bien nosotros tenemos una planeación estratégica que se ha desarrollado para los próximos dos años en donde afianzamos y estructuramos todo lo que nos hemos propuesto entonces tenemos nuestra página web tenemos nuestra plataforma educativa donde si alguna persona de las que nos están escuchando quiere montar su curso o quiere darse conocer como mentor pues nada más se comunica con nosotros y proyectamos crecimiento personal y profesional que es lo que más nos gusta hacer generamos nuestro blog corporativo estamos iniciando con el podcast y vamos también a sacar un medio escrito entonces estamos muy metidos en el tema empresarial generamos formación empresarial contamos con avales universitarios que permiten mostrar nuestros procesos formativos como nos gusta hacerlo con resultados de excelencia y alta calidad y bueno vamos creciendo así nos van apreciando más en el mercado el día de hoy completaremos una nueva alianza con una academia con una educación internacional academia de educación internacional que mañana la estaremos anunciando crecimiento exponencial me gusta mucho porque como hablamos hace un minuto lo que tú no planeas no te resulta y si tú nos proyectas manejar el futuro en forma adecuada estás navegando como la deriva a donde te lleven las olas pero si tienes un propósito si tienes un plan no hay peor resultado o mejor resultado como lo quieras llamar que obtener lo que te has propuesto y en eso estamos por eso estamos enganchados y la felicidad que genera porque estando también del otro lado como formador o como compañero o como escritores el trabajar en un ambiente donde hay tanta buena energía donde uno se apoya con el otro donde podemos generar este contenido de valor y que la audiencia también se pueda enriquecer de todo esto es totalmente fabuloso querido Xavi es realmente un honor cada vez que nos encontramos es un placer compartir contigo y me gustaría que nos cuentes donde la gente puede tener acceso a la plataforma como también puede tener acceso a tus perfiles personales porque también hay mucho mucho valor ahí y así te pueden encontrar y también te pueden hacer las consultas que deseen bueno mira vamos a hablar de tres escenarios el primero si quieren encontrarlo como empresario pueden entrar a facebook a instagram a linkedin y nos van a encontrar como arroba empresariosws punto com arroba empresariosws así nos van a encontrar en redes y ahí la world business society pues la van a encontrar sin problemas estamos trabajando en esas redes si me quieren encontrar a mí como profesional entonces también van a entrar a facebook instagram linkedin youtube y van a buscar soy chavirrera así como está escrito acá abajito chavirrera soy chavirrera y me van a encontrar fácilmente entonces de eso se trata y si quieren ver más acerca de nuestra plataforma educativa nada más ingresen a www wbslearning learning wbslearning.com y ahí van a encontrar los cursos que tenemos montados hasta el momento estamos destinados al éxito entonces nada más súmate integra esta gran comunidad que te van a conocer en muchas partes si quieres tener esa expansión profesional personal y que te conozcan en muchos países es el momento que te subas al barco porque aquí vas a llegar muy lejos así es así es a ver te propongo vamos a escribir todos estos enlaces los vamos a escribir por todas las repetidoras que vamos a salir así todo el mundo tiene acceso y se puede sumar también así que genial esto esto gente es expansión con una motivación tremenda querido Chavi la verdad me siento muy feliz de que estemos compartiendo este momento y bueno nada más que agradecerte y como siempre te digo vamos a tener más y más y más porque las preguntas de hoy creo que me he quedado corta porque hay mucho para hablar sobre el tema así que vamos a seguir seguramente ya compartiendo más contenido para que nuestra audiencia realmente se enriquezcan más todavía y también tengan acceso a su propia expansión a través de todos estos fabulosos ofrecimientos que nos estás haciendo claro que sí agradecido contigo muy privilegiado honrado de hacer parte de tu programa te digo que me sienta bien en entrevistas las que tú diriges porque son realmente motivadoras excelentes y pues bueno salimos con alta visualización felices y agradados de estar compartiendo y llegando a una gran audiencia que te sigue y que hace que seamos mejores y excelentes cada día así es bueno gracias gracias Chavi nos vemos en un próximo encuentro un abrazo hasta allí hasta donde estés chau chau gracias espero con gran alegría de que estés disfrutando este programa tanto como yo en esta oportunidad vamos a pasar a la segunda parte de este programa que lo disfrutes vamos a hablar hoy de el posicionamiento que necesitamos para sostener nuestro posicionamiento y hay cuatro aspectos fundamentales para que podamos realizarlo ¿sí? en esta oportunidad quiero hablarte de cómo de a modo general tenemos determinadas conductas que nos restan pero lo hacemos sin darnos cuenta cuando el 97% de las personas comercialmente activas se ocupan de la parte táctica técnica y estratégica que de hecho está muy bien que lo realicen así el otro 3% se ocupa de armar la arquitectura esencialmente humana para sostener el proceso e impulsarlo a su inevitable crecimiento si prestas atención todos los elementos son correctos tanto la parte práctica vamos a decir como la parte humana lo que se modifica es el orden de prioridades para que esos avances sean progresivos y constantemente ascendentes en eso tenemos que trabajar primero tienes que ocuparte de lo importante para que tengas con qué sostener estos vaivenes del mundo actual estos vaivenes del mundo cambiante y posteriormente sí enfocarte en lo que son las tácticas técnicas y estrategias que se van a ir modificando adquiriendo flexibilidad para una mayor adaptabilidad con el propósito de alcanzar los resultados el cambio es una constante las reglas de juego cambian permanentemente por eso primero tenemos que trabajar en nuestro proceso humano para poder sostener esos cambios tan vertiginosos y tan bruscos de las reglas de juego que se van presentando ¿te ha pasado que conoces todas las teorías y a la hora de aplicarlas como comúnmente se dice se te ardieron los libros? eso es algo muy común que ocurra o utilizaste las mismas formas que utilizan tus competidores y te diste cuenta que eso no te diferencia para nada por lo tanto hace a los consumidores que reciban más de lo mismo o que le dé lo mismo a esos consumidores elegirte a ti o elegirte o elegir a otra persona o a otro profesional o a otro comerciante o a otra empresa ¿estás cansado de renegar y no saber más que hacer porque haces de todo y tu negocio ves que no avanza? si es así lo que te está pasando créeme que te entiendo porque forma parte de todo lo que es este proceso porque en su momento también me ha pasado siempre hablo siempre hablo desde la experiencia que la experiencia más el conocimiento siempre nos da sabiduría y lo que has hecho es que te has ocupado del proceso inverso y eso es lo que sí te quiero conversar en el día de hoy para que puedas revertirlo y ocuparte de realmente lo importante al ocuparte del proceso inverso no te has ocupado de los cuatro pilares fundamentales para sostener todo este proceso de posicionamiento y si y si lo has hecho lo has descuidado cuando en realidad es de lo principal en lo que te tienes que ocupar y te va a parecer raro porque te vas a estás acostumbrado tal vez de que te esté hablando de marketing que te esté hablando de ventas de posicionamiento online y yo te estoy hablando ahora de la parte humana dentro de esta misma categoría y te preguntarás tal vez ¿por qué? y te voy a responder podemos podemos tener todas las herramientas existentes disponibles para nosotros y aún así no estamos preparados por lo tanto ¿qué hacemos? autoboycoteamos nuestros propios proyectos y de eso nos vamos a ocupar en el día de hoy trabajando o al menos viendo estos cuatro pilares para que puedas sostener este posicionamiento de tu marca este posicionamiento de tu negocio y de tu servicio no me voy a explayar tanto pero sí quiero que los tengas muy presente el primer pilar es tu cuerpo y te preguntarás ¿por qué? vamos a hablar de nuestro cuerpo nuestro cuerpo como seguramente lo habrás escuchado muchas veces es el templo del alma ¿sí? y me atrevo a sumarle que es el instrumento que nos permite movernos llevar adelante actividades comunicarnos y hacer muchísimas acciones durante por ejemplo un día de trabajo y es un punto en el cual te tienes que ocupar porque es el instrumento que te permite llevar adelante todas estas actividades pero la energía de tu cuerpo tu movilidad tus habilidades que se desarrollan a través de tu cuerpo te tienen que alcanzar durante estas horas laborales para que lo puedas hacer con total plenitud disfrutando del proceso por lo tanto debes cuidar tu salud tu energía tu vitalidad porque son aspectos totalmente claves en tu actividad comercial otro aspecto muy importante que tienes que trabajar es tu espíritu a este punto podemos llamarlo espiritualidad y cuando hablo de ello permíteme aclararte que no estoy hablando de religión es un aspecto sumamente clave en quien cree porque le permite confiar en su ser superior saber que es ese alguien superior que está ahí de manera incondicional está para ti te cuida las espaldas incluso aunque te enojes nunca te abandona necesitas creer en algo en algo superior para que puedas mantener tu espíritu alegre para que puedas estar con una calma y una paz interior que te permita trascender los obstáculos que se van presentando que te permita reducir el miedo porque yo siempre digo que el miedo significa falta de fe falta de confianza y eso te va a permitir avanzar a pasos ciertos a pasos firmes con pasos concretos para que puedas alcanzar eso que estás buscando en este caso tu posicionamiento y por qué hablamos de espíritu cuando parece que al estar en redes o al estar en medios de comunicación que tiene que ver con esto con mi negocio bueno justamente estás muy expuesto y necesitas tener una calma espiritual que te mantenga en eje para que puedas llevar adelante todas estas actividades para que puedas mantener el equilibrio para que no te sientas saboteado tal vez por alguna crítica porque la exposición te pone y te deja en un estado de vulnerabilidad y la vulnerabilidad no es mala porque te permite sentir te permite conectar con tu audiencia desde un lugar mucho más profundo pero también existen algunos comentarios algunas situaciones que si estás en un estado de vulnerabilidad alto porque estás con el propósito de conectar también te llegan en cambio si estamos trabajando nuestro espíritu tenemos ese escudo protector ese equilibrio donde podemos tambalear un poquito pero siempre estamos totalmente contenidos y sostenidos el tercer punto es nuestra mente los conocimientos las técnicas las tácticas las estrategias las habilidades no alcanzan cuando nuestra mente debido a su programación anterior ejerce un poder de autoboycott en nosotros y como nos damos cuenta si estamos siendo autoboycoteadores de nosotros mismos nos damos cuenta porque empezamos a procrastinar a abandonar empezamos a dudar a no tomar decisiones y un sinfín de inacciones y eso hace que se retrase nuestro crecimiento o hagamos un pasito para adelante y dos para atrás y no nos permite avanzar por eso tenemos que trabajar en nuestra programación mental cuando trabajamos en nuestra programación mental esto nos va a permitir aumentar la confianza en nosotros mismos que es la fe como te estaba comentando hace unos segundos que une todo nuestro trabajo y que nos permite apostar con nuestras propias convicciones e incorporar en el interior nuestro esas certezas que nos permiten lograr todo aquello que nos proponemos el cuarto punto que te quiero comentar son las emociones los hay aspectos fundamentales de nuestras emociones que tenemos que aprender a trabajar como por ejemplo el autocontrol el autodominio la autogestión y por más de que tengamos elementos para aprender a realizarlos no somos robot no siempre vamos a tener el total control de nuestras emociones pero si contamos con ciertas herramientas nos van a permitir permanecer en un estado más estable emocionalmente hablando que hace que permanezcamos en la senda de nuestro crecimiento personal y profesional todo esto nos va a permitir avanzar automotivarnos relacionarnos mejor y es sumamente importante para que podamos avanzar entonces recuerda tienes que cuidar estos pilares que son fundamentales en tu posicionamiento antes de todas las tácticas estrategias que se te puedan ocurrir tu cuerpo tu espíritu tu mente y tus emociones en ese orden en ese orden también es muy importante que recuerdes que debes realizarlo en ese orden tu cuerpo tu espíritu tu mente y tus emociones cuando realices esta actividad de ocuparte de estos cuatro pilares vas a ver que vas a fluir de una manera increíble y vas a empezar a notar los resultados para lo cual te invito a que te dirijas a mi sitio web www.lorenalerdamentorcoach.com y vas a encontrar un ebook que se llama los cuatro pilares para sostener el proceso de posicionamiento donde te voy a estar hablando justamente de estos cuatro aspectos pero te voy a dar herramientas concretas para que puedas trabajar cada uno de ellos con efectividad y puedas tener esos resultados que tanto esperan a un tiempo mucho más corto a un corto plazo y que puedas disfrutar de una fluidez en este crecimiento personal profesional y de negocios que te van a llevar a un nivel superior que te van a diferenciar de la competencia que te van a ayudar a que puedas realmente diferenciarte del resto porque vas a estar siempre en una actividad constante con una energía nivelada y con un equilibrio que te va a permitir mantenerte en total crecimiento esto ha sido todo por hoy espero que lo disfrutes no olvides de ir a buscar este ebook que es cortito fácil de aplicar sumamente accesible que te va a ayudar muchísimo gracias 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 y nos vemos en un próximo programa y llegamos al final de nuestro programa quiero agradecerte por tu tiempo por estar ahí siempre acompañándonos quiero invitarte también a visitar mi sitio web www.lorenalerdamentorcoach.com y en la sección recursos gratuitos tengo para ti un curso totalmente de regalo que se denomina edifica tu desarrollo personal también puedes encontrar en la tienda distintas alternativas que te pueden ayudar a maximizar tu potencial y para que te sientas absolutamente tranquilo visita también la sección testimonios donde vas a ver los testimonios valga la redundancia de aquellas personas que han transitado un camino de mi mano y que realmente han alcanzado lo que todo el mundo busca resultados reales concretos y que sean resultados que nos llenen el alma y el corazón muchas gracias nos vemos en una próxima entrega y y Gracias por ver el video.